Másky, ¿tienes algo para tomar? Sí, en el refri. Eh, Klocki, dame un vaso de leche. No tengo ninguna leche, pero te puedo dar leche. Es justo lo que él te dijo. Sí, solo es un vaso de leche. No, le dijiste leche, como si existiera. ¿Cómo lo dirías tú? Yo le digo de la manera que todos lo dicen, leche. L-C-H-E. Sí, como todos aquí. Una entera leche. No, 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 di café con leche. ¿Café con leche? Ahora di leche. Ah, leche. ¿Estás escuchando esto? Sí, el tipo quiere un vaso de chele. ¿Chele? Solo dale la chele, Klocki. Todos aquí. Hagan las luces, por favor. Perdón, papá, mis raros amigos. Klocki, dame un vaso de leche. ¿Por qué me estás gritando a mí? Solo dale la maldita chele. Ni siquiera están diciendo la misma cosa. Todos decimos chele. No, tú dices chele. Lecha. Chele. Lecha. 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 Bueno, eh... Baja la hermana. ¡Bájala! ¿Por qué no la bajan? Porque eres como una hermana. Sí. ¿Me mataré solo por esto? Klocki, eres como una hermana. Sí. ¡Baja! Baja. 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 Baja.